Bueno, yo soy la mamá de Luis Gabriel, doble K, y bueno, yo vengo para acá, pa' fea alegría, pidiendo la justicia a mi hijo, porque yo sé que mi hijo no fue, mi hijo fue preparado, fue locutor, tenía mucho para echar para adelante, ese muchacho guerrero, y bueno, mi hijo viajó, conoció todos los países, y bueno, la última vez que él estuvo en Brasil y vino, bueno, ahora lo que sucedió, eso a mi hijo, yo quiero justicia, bueno, yo quiero también la gobernadora que me ayude, que yo sé que mi hijo estuvo con esa gente, haciendo campaña, y bueno, con la alcaldesa también, que estuvo con ella, haciendo campañas, mi hijo, por eso que yo quiero que haga justicia a mi hijo. Mi nombre es Luisa Jiménez, somos guarados, que nos apoyes todos, concejales, diputados, todos, no es primera vez que ha pasado eso, porque hay sucedido muchas cosas con los indígenas, con los guarados, y no le hace justicia, pero ahora lo que sucedió a mi hijo, bueno, yo quiero que haga justicia con lo que pasó con mi hijo, bueno, muchas gracias, mi hijo estuvo trabajando aquí, ese muchacho siempre fue cantante. ¡Gracias!